Hace bastantes años, más de 40 años, que este campo deportivo está en un total abandono. Aquí en este campo deportivo han habido violaciones, hay asaltos. Hoy en día se ha llenado, es un fumadero para un montón de drogadictos. Y nosotros que somos deportistas, con mucha pena podemos decir que desde hace muchos años hemos venido a hacer deporte en un arenal, donde no ha habido progreso, no ha habido nada. Es completamente falso que el Club América, el único representante es el señor Trujillo que lo único que sabe es alquilar este campo deportivo para sus beneficios personales porque nunca rinde cuenta a nadie. Él es el presidente, su hijo es el vicepresidente, su madre es la tesorera, o sea, la junta directiva es su familia. Yo he sido gestor para traer este serenazgo acá y me puso una denuncia por traer serenazgo acá diciendo que esto es de su propiedad. Nosotros los vecinos del primer paradero estamos de acuerdo que acá se hagan obras, que obras es progreso para el pueblo, ¿sí o no los vecinos? ¡Sí, bravo, bravo! Las cosas tienen que ser correctas desde un inicio, nada de presión, nada de las cosas. Lo que se da, se da. Todos ustedes saben cómo es esta cuestión de construcción. Se empieza, se termina, hay picos altos, hay picos bajos, hay todo. Hay gente de la empresa, hay gente de ustedes, hay gente de todo. Hay gente de saber conjugar el verbo trabajar, trabajar, ojo. Hay que demostrar que somos un distrito unido y sobre todo que somos pacíficos. Yo sé que hay oportunidades y hay que aprovechar. La única oportunidad que tiene Villamaría es una obra que es grande, inmensa y sobre todo que tiene un tema de salud. Acá no lo vamos a politizar, acá se va a trabajar en silencio porque es una preocupación de todos los peruanos. Agradecemos las inversiones por medio del señor alcalde, por medio de las gestiones que se hacen del mismo Estado, parte privada, parte estatal. Agradecemos. Lo que el pueblo de Villamaría lo que quiere es trabajar. Y nosotros, como se dice, queremos trabajar de la mano con la empresa privada y con la empresa estatal. Lo único que queremos entender acá, para el desarrollo de Villamaría, es el trabajo. Nada más. Hace más aún todavía que, como mi empresa trabaja con lo que es salud, ahora que yo vivo en Villamaría y para ir a un hospital más cerca, voy a tener la posibilidad de trabajar dentro de mi distrito, sin necesidad de irme tan lejos y agarrar de repente unos cuantos soles. Nosotros sí opinamos que está bien, porque hay más progresos para la gente. Las casas de acá también van a estar más valorizadas, sobre los chicos, mejor. Gracias al alcalde por poner nuestro hospital. Y era tiempo, ¿eh? Bueno, Rolly, muchas gracias. Se trata del primer hospital del primer mundo, vamos a ponerlo así, de Lima Sur. Es un hospital de categoría 3 que está al nivel de cualquier hospital del mundo, en comparación con el que tenemos el primer hospital peruano, que es el Drado Revelati Martes, que se va a construir y se hace la entrega del terreno, como bien usted escuchó a la doctora Tatiana, de salud, a la empresa BM3, que es un grupo consorcio españoles, antes de 28 de julio. O sea, es el mejor regalo de Fiesta Patria para toda la gente de Villa María del Triunfo, y sobre todo de Lima Sur, que esto es una realidad. Esto es una realidad y no es de Cío Castillo, no es de LAPRA, no es de PPC, no es de Unidad Nacional de Solidaridad, no es de nadie. ¿Sabe quién es? Es de todo Lima Sur y de todos los peruanos. ¡Viva el Hospital de Salud! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Que hay gratos más y el piso para nuestro pueblo! ¡Así es! Nueva Esperanza tiene que crecer. Nueva Esperanza quiere progreso. Nueva Esperanza siempre ha sido olvidado.